56 grupos de interés que agrupan a productores agrarios y artesanos de Carmen de la Frontera, Sondro, Huancabamba y Frías participarán en la Feria de Emprendimiento Rural Acubiñay, que se realizará del 24 al 25 de noviembre, donde presentarán productos como café, papa, queso, fruta y productos procesados. Aquí van a poder apreciar productos de alta calidad, tales como café, panela granulada, tenemos miel de México, así como productos lácteos como queso y también yogures. Además, hay un ambiente también para mostrar la gastronomía. El jefe de la Unidad Territorial de Foncodes, Víctor Manuel Chávez García, explicó que esta feria busca colocar los productos en el mercado local, para ello se les capacitó en técnicas de procesamiento para darle un valor agregado a esos productos, los cuales llegarán a precios cómodos y con ello las familias podrán iniciar un negocio local. Que la población, la población piurana sepa que existe un proyecto que se llama Haku-Wiñay, Haku-Wiñay en Piura, y que desarrolle este tipo de componente, este tipo de negocios rurales, inclusive para dar participación a la población de la sierra en mostrar sus productos y poderlos vender, articulándose así al mercado local. Generar oportunidades económicas a través de estos negocios, de las familias que se reúnen tras una propuesta de negocio. En Piura, 104 proyectos se encuentran financiados por este programa, ejecutado a través de Foncodes, cuyos planes de negocio buscan insertar a los productores en el mercado local.